El Espíritu Santo 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 Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Gloria a Dios en la santuna, gloria a Dios aquí en la tierra Hacia la voz entre los hombres, gloria, gloria a Dios Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Amén. 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 Back up. Daniel, back up. I'm back here. Thanks for the turning out for the whole world. Oh my god. We're together on here. Okay. Wait till they come all outside. I know, hold on. Gracias por ver el video.